Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo canal, donde voy a estar subiendo videos que explican cómo funcionan ciertos mazos de la franquicia de Yu-Gi-Oh!, que compostean, que en sinergias se pueden aprovechar de otras cartas, sus fortalezas y desventajas, entre otras cosas. Quiero dejar claro que este canal no va a explicar las mecánicas básicas del juego, ya existen otros canales que se encargan de esto. Solo me va a centrar en el funcionamiento y posibles estrategias de aquellos decks o arquetipos que encuentra interesante, y a medida que el contenido vaya evolucionando y mejorando, podré agregar otros temas. Por ahora solo me centraré en esto. El deck por el talker fue básicamente el arquetipo que me reintrodujo a las nuevas generaciones de Yu-Gi-Oh!, ya que lo había dejado en mi adolescencia en la época de GX. Es mi deck favorito y hoy voy a explicar algunas cartas que conforman a la familia, algunos combos y qué cartas fuera de su arquetipo le pueden dar soporte. Este mazo se enfoca 100% en la invocación por enlace o link, ese es el pilar de su estrategia. Todas sus cartas son de tipo cybers o cyberso, y poseen atributos variantes. Esto también hace parte de su mecánica para actualizar más invocaciones y extender su combo. Teniendo esto en claro, empezaré explicando a las cartas de monstruos que inician los combos, los que yo conozco son cuatro, los cuales comparten el mismo efecto, el cual es que pueden ser utilizados como material para una invocación de un monstruo link, code talker, desde la mano, siempre y cuando controles un monstruo cyberso en el campo. Cuando son utilizados como material para una invocación link, activan un efecto dependiendo de donde fueron utilizados como material, desde la mano o al campo. Primero está microcoder, esta carta es la que siempre vas a querer ver en mano inicial, ya que es uno de los mejores buscadores de la familia. Es un monstruo cyberso de atributo de oscuridad de nivel 1 con 300 de ataque y 0 de defensa. Como os explicó antes, si esta carta es utilizada como material para una invocación link desde la mano, puede buscar en el deck una carta mágica o de trampa cynet a la mano. Más tarde explicaré estas cartas mágicas y de trampa. Si fue utilizado como material desde el campo, además de las cartas mágicas y de trampa, también puede buscar un monstruo cyberso de nivel 4. Luego seguimos con Code Generator. Es un monstruo cyberso de atributo tierra de nivel 3 con 1500 de ataque y 500 de defensa. Si esta carta es utilizada como material para una invocación link desde la mano, puede enviar un monstruo cyberso con 1200 o menos de ataque del deck al cementerio. Un ejemplo de carta a enviar al cementerio es Dotscaper, ya que cuando esta carta es enviada al cementerio se puede invocar de modo especial teniendo en cuenta que su efecto solo se puede activar una vez por duelo. Por otro lado, si esta carta es utilizada como material desde el campo, en vez de enviar esa carta al cementerio la puede traer a la mano. El siguiente es Code Sport. Esta carta básicamente es nuestro reciclador de recursos. Es un monstruo cyberso de atributo viento de nivel 5 con 500 de ataque y 2300 de defensa. Cuando esta carta es utilizada como material para una invocación link desde la mano, se puede seleccionar un monstruo cyberso de nivel 4 o menor y añadirlo a la mano. Este efecto es bastante bueno, ya que se puede recuperar cartas que nos ayuden a extender nuestros combos. Por otro lado, cuando esta carta es utilizada como material desde el campo, se puede invocar la carta seleccionada de modo especial, pero con sus efectos negados. Este efecto en particular es bastante bueno, pero tiene el defecto de que Code Sport debe estar en el campo, y como es de nivel 5 requiere un sacrificio o el efecto de una carta para poder invocar, por lo que se pierden recursos importantes para aprovecharlos. Y el 99% de las veces se prefiere utilizar su primer efecto. Por último está Code Radiator. Es un monstruo cyberso de atributo de agua con 1600 de ataque y 1800 de defensa. Cuando esta carta es utilizada como material de enlace para una invocación link desde la mano, puede seleccionar un monstruo boca arriba que controle al adversario, cambia su ataque a cero y además niega sus efectos. Por otro lado, si es utilizado como material desde el campo, puede seleccionar dos monstruos del adversario. Esta carta es la que queremos ver cuando el duelo ya haya avanzado un poco, ya que por su efecto genera opresión sobre los monstruos del rival. Proseguimos con los monstruos link, los cuales son parte fundamental de la estrategia de la familia. Empezamos por link decoder, que es un monstruo link 1 de atributo de oscuridad y de 300 de ataque. Requiere un monstruo cyberso de nivel 4 o menor para ser invocado. Cuando esta carta es usada como material para una invocación link de un monstruo cyberso con 2300 o más de ataque, esta carta se puede invocar de modo especial, pero es desterrada cuando deja el campo. Para mi opinión personal, esta carta no es buena, ya que no aprovecha la agilidad y los recursos para extender los combos, teniendo en cuenta que todos los monstruos co-talker link que tienen 2300 o más de ataque, son link 3 o mayor, por lo que no es rentable para la estrategia. Luego tenemos a Tallback Lancer. Es un monstruo link 1 cyberso de atributo de oscuridad con 1200 de ataque. Requiere un monstruo cyberso de nivel 2 o menor para su invocación. Esta carta puede sacrificar a un monstruo cyberso, entonces selecciona un monstruo co-talker en el cementerio con nombre diferente de la carta sacrificada, y la invoca de modo especial donde apunte esta carta. El efecto de esta carta me parece decente, ya que podemos reutilizar monstruos link para realizar invocaciones más poderosas. Para ser sincero, estos dos monstruos link 1 no son la mejor opción para una estrategia, ya que ninguno de los dos tiene co-talker en su nombre, por lo que no se puede aprovechar el efecto de las cartas anteriormente explicadas, ni las magias y trampas de su arquetipo, también se pierden recursos para empezar a establecer cambio, y además sus efectos en mi opinión no valen la pena. Si alguien conoce una estrategia para estas cartas, me lo podría dejar en los comentarios, porque la verdad sí me gustaría conocerlas. Continuamos con co-talker, es un monstruo link 2 cyberso de atributo de oscuridad con 1300 de ataque. Requiere dos monstruos de efecto para ser invocado. Esta carta gana 500 de ataque por cada monstruo que apunta, y además no puede ser destruida por batalla o por efectos de cartas del oponente, mientras apunta a un monstruo. Esta carta es bastante relevante para la estrategia, aunque este efecto es decente, lo más importante es que es un monstruo link 2 con co-talker en su nombre, valga la redundancia, por lo que se puede aprovechar bastante bien los efectos de los monstruos anteriormente mencionados, y esto nos abre puertas para realizar más invocaciones link y establecer campo. El otro monstruo link 2 es co-talker invert, es de tipo cyberso de atributo luz con 1300 de ataque. Requiere dos monstruos cyberso para ser invocado, incluyendo tokens. Esto es clave, ya que su invocación se hace más genérica. Si esta carta fue invocada por enlace, puede invocar de modo especial a un monstruo cyberso desde la mano a una zona donde apunta esta carta. Esta carta es bastante buena, ya que además de aprovechar los efectos de su familia, también realiza invocaciones especiales por su efecto, lo cual abre las posibilidades a establecer campo y control. Llegamos a los monstruos que son los protagonistas de su arquetipo. Todos son link 3 de tipo cyberso, obviamente, con 2300 de ataque, y cada uno tiene un atributo diferente. Teniendo en cuenta sus flechas de enlace, realizan diferentes efectos cuando están enlazados o co-enlazados. Empezamos por el monstruo más conocido de la familia, el cual es The Code Talker, ya que también era uno de los monstruos principales del protagonista de la serie Yu-Gi-Oh! Reigns, y además fue una de las primeras cartas link en salir al mercado. Es de tributo oscuridad y su efecto dice que gana 500 de ataque por cada monstruo que la apunte. Cuando el oponente activa una carta o efecto que seleccione una o unas cartas que controlemos, efecto rápido, podemos sacrificar un monstruo que esta carta apunte, niega esa activación y además esa carta es destruida. En mi opinión personal, esta carta no aprovecha la agilidad de la familia. Es cierto que ese efecto es bueno, pero hay que tener en cuenta que existen monstruos link más fuertes en los que se pueden aprovechar nuestros recursos. Además que esta carta no aporta para seguir realizando invocaciones, ya que fue diseñado para ser un boss monster. Seguimos con un Code Talker, es de tributo luz y su efecto dice, una vez por turno, después del cálculo de daño, si tu monstruo al cual apunta esta carta batalla con un monstruo del oponente cuyo ataque sea mayor, puedes hacer que ese monstruo no sea destruido por batalla y además no recibes daño de batalla. Después del cálculo de batalla, puedes hacer que ese monstruo u otro monstruo al cual esta carta apunte, gane el ataque igual al ataque del monstruo con el que batalló hasta el final del turno. Esta carta es bastante malita, ya que su efecto solo será utilizado para proteger nuestros monstruos de ser destruidos por batalla, teniendo en cuenta que en el juego ha avanzado tanto que el adversario prefiere destruir nuestras cartas por efectos y su efecto solo puede ser usado una vez por turno, además que no ayuda a extender nuestros combos. Luego tenemos a Shooting Code Talker, es de tributo agua, requiere dos o más monstruos y verso para ser invocado y su efecto dice, al principio de la Battle Base, esta carta puede hacer ataques a los monstruos del adversario igual a la cantidad de monstruos a los que esta carta apunte más uno, pero este turno, cuando esta carta ataca al único monstruo que controla al adversario, pierde 400 de ataque, solo durante el cálculo de daño. Al final de la Battle Phase, tú puedes robar cartas por la misma cantidad de monstruos que esta carta destruyó por batalla este turno. Esta carta es decente, puede ser aprovechada en la estrategia, ya que nos ayuda a limpiar los monstruos del adversario y además nos ayuda a agilizar el robo, en el mejor de los casos nos permite robar hasta 4 cartas. El siguiente es Power Code Talker, es de atributo fuego, requiere 3 monstruos para ser invocado y su efecto dice. Una vez por turno, tú puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo, nega los efectos de ese monstruo hasta el final del turno. Una vez por turno, si esta carta batalla contra un monstruo del oponente durante el cálculo de daño, efecto rápido, tú puedes sacrificar a un monstruo al cual esta carta apunte y hacer que el ataque original de esta carta sea doblado, solo durante el cálculo de daño. Esta es la peor carta de los monstruos Link 3 de la familia, solo por el hecho de necesitar 3 monstruos para su invocación. Sé que su efecto no es malo, pero al ser tratado como un Boss Monster corta de forma abrupta la continuidad de los combos, por lo que no la recomiendo para nada. Probablemente Konami se dio cuenta con el paso del tiempo que esta carta cada vez aportaba menos a la estrategia de la familia, por lo que más adelante sacó una variante mucho más decente. Estamos hablando de Decode Talker Heat Soul. También es de atributo fuego, pero solo requiere 2 o más monstruos y verso con diferentes atributos, y su efecto dice. Gana 500 de ataque por cada monstruo que apunte. Efecto rápido. Tú puedes pagar 1000 puntos de vida y robar una carta. Si tus puntos de vida son 2000 o menor, puedes aplicar el siguiente efecto. Reciera esta carta del campo y si lo haces, invoca de modo especial un monstruo si verso el link 3 o menor desde tu extra deck, excepto Decode Talker Heat Soul. Esta carta al contrario de su otra variante es bastante buena, ya que su efecto de robar carta es de efecto rápido, por lo que podemos robar una carta en nuestro turno y otra más en el turno del rival. Y su otro efecto también es excelente, pero solo que es más circunstancial. Escode Talker es el siguiente en la lista. Es de atributo viento y requiere 2 o más monstruos si verso para ser invocado y su efecto dice. Cuando esta carta es invocada por enlace, tú puedes escoger zonas de la main Monster Zone que no estén utilizadas igual a la cantidad de monstruos en la extra Monster Zone. Esas zonas no pueden ser utilizadas mientras este monstruo esté boca arriba en el campo. Tú solo puedes usar este efecto de Escode Talker una vez por turno. Los monstruos a los que esta carta apunte ganan 500 de ataque y además no pueden ser destruidos por efectos de carta. Vamos a querer ver esta carta sí o sí en nuestra estrategia. No tanto por su efecto de bloquear zonas, que obviamente si empezamos el duelo es una buena forma de realizar opresión sobre el adversario, sino por su atributo viento. Ya explicaré más tarde por qué. Por otro lado, su efecto de protección de destrucción también es bastante bueno, ya que no solo se limita a que tus monstruos sean seleccionados, sino a cualquier efecto que destruya. Por último, tenemos a quien, en mi opinión, es el mejor monstruo Link 3 de la familia y este es Transcow Talker. Es de tributo tierra, requiere 2 o más monstruos de efecto para ser invocado y su efecto dice. Mientras esta carta está co-enlazada, ella y sus monstruos co-enlazados ganan 500 de ataque y además, tu adversario no puede seleccionar a ninguno de ellos con efectos de cartas. Puedes seleccionar un monstruo ciberso de Link 3 o menor en tu cementerio, excepto Transcow Talker, e invocarlo de modo especial a donde apunta esta carta. El turno que activa este efecto no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos ciberso. Esto último no nos afecta en nada, ya que todos los monstruos del deck son de tipo ciberso, a excepción de los staples. El efecto de esta carta es excelente, ya que nos permite extender nuestros combos e invocaciones. Mínimo tiene que estar a 2 copias en tu deck y además su efecto de protección a los monstruos co-enlazados para no ser seleccionados es increíble, ya que esta carta en la mayoría de los casos irá acompañada de un boss monster. Para terminar con los monstruos de la familia tenemos al boss monster por excelencia, conocido por muchos por su efecto supremamente ofrecido y además es mi carta favorita. Estamos hablando obviamente de Axis Code Talker. Es un monstruo de Link 4 de tipo ciberso con 2.300 de ataque y requiere dos o más monstruos de efecto para ser invocado. Esto lo hace tan genérico que casi va en todas las recetas. Su efecto dice, tu oponente no puede activar cartas o efectos de cartas en respuesta a la activación del efecto de esta carta. Si esta carta fue invocada por enlace, puedes seleccionar un monstruo Link que fue usado como material para su invocación. Esta carta gana el ataque igual al rating de enlace del monstruo seleccionado por mil. Tú puedes desterrar un monstruo Link desde el campo o cementerio destruir una carta que controle tu oponente. Por el resto del turno, no puedes desterrar monstruos con el mismo atributo para activar el efecto de Axis Code Talker. No hay palabras para definir esta carta, sus efectos son demasiado buenos y al ser un monstruo Code Talker aprovecha bastante bien los efectos de su familia, por lo que es muy fácil de invocar y como vamos a estar estableciendo cementerio con muchas invocaciones Link, su efecto de destrucción, que no selecciona por cierto, se aprovechará al máximo y su efecto de ganar ataque por el rating de Link del monstruo seleccionado por mil lo hace un candidato perfecto para un potencial OTK. Seguimos con las magias que apoyan la estrategia de la familia. Comenzamos con Signed Codec, la cual es una magia continua y su efecto dice. Si un monstruo o monstruos Code Talker son invocados de modo especial desde el Extradec a tu campo, excepto durante el cálculo de año, tú puedes seleccionar uno de esos monstruos, añade un monstruo ciberso con el mismo atributo desde tu deck a tu mano. Además, no puedes invocar monstruos desde el Extradec este turno, excepto monstruos ciberso. Incluso si esta carta deja el campo, tú no puedes añadir otros monstruos con el mismo atributo a tu mano por el efecto de Signed Codec este turno, y solamente puedes activar el efecto de Signed Codec una vez por cadena. Esta carta es la que define el manejo de atributos de la familia, por eso es que antes hacía tanto énfasis en ello, ya que es nuestra carta mágica más importante para realizar un spam en invocaciones Link. Por ejemplo, si invocamos a Code Talker por su atributo oscuridad, podemos traer a la mano monstruos de ese mismo atributo como MicroCoder, o si invocamos a Code Talker desde atributo viento, podemos traer monstruos bastante potentes de ese mismo atributo, como lo son Paralel Exit, Link Riffle Flyer o CodeSporter a la mano, entregándonos un montón de recursos para extender nuestro combo, por lo que siempre vamos a querer ver esta carta en turno 1 o búscalo por el efecto de MicroCoder. La siguiente carta mágica es Signed Optimization, también es una magia continua y su efecto dice, si tu monstruo Code Talker batalla, tu adversario no puede activar cartas o efectos hasta el final del damage step. Durante tu main phase, tú puedes, inmediatamente después de que se resuelva este efecto, invocar de modo normal un monstruos y verso. Además no puedes realizar invocaciones especiales desde el extra deck, excepto monstruos y verso, este turno, incluso si esta carta deja el campo. Tú solo puedes usar el efecto de Signed Optimization una vez por turno. Esta es la carta que nos ayuda a terminar el duelo, ya que su efecto no le permite al oponente responder con efectos de cartas, incluyendo manos, cementerios, desterradas o campo. Cuando atacamos con monstruos Code Talker y teniendo en cuenta que podemos establecer un Axe Code Talker con más de 5.000 de ataque, la victoria es inminente. Por otro lado, su efecto para añadirnos una invocación normal extra no es para ignorar, ya que nos ayuda a extender más nuestros combos. Para terminar con las cartas de la familia, explicaré la única carta trampa que en mi opinión es más que suficiente, y esta es Signed Conflict, la cual es una carta trampa de contraefecto y su efecto DC. Cuando una magia, trampa o efecto de monstruo es activado mientras tú controlas un monstruo Code Talker, niega la activación, y si lo haces, destierra esa carta, y si lo haces, tu oponente no puede activar cartas o efectos de cartas con ese mismo nombre original a la carta desterrada, hasta el final del siguiente turno. Tú solo puedes activar una Signed Conflict una vez por turno. Esta carta es la única Omni-Negade de la familia, ya que puede realizar disrupción sobre cualquier efecto activado. Ojo, siempre y cuando controlemos un monstruo Code Talker. Por ejemplo, nos activan una Ash Blossom, Signed Conflict. Nos activan un Nibiru, Signed Conflict. Nos activan una Infinity Impermanence, Signed Conflict. Y lo mejor de todo es que el adversario no puede utilizar los efectos de esas cartas hasta el final del próximo turno. Es bastante bueno, pero de igual modo, al ser una trampa, la hace algo lenta para lo que es el formato hoy en día, por lo que nuestro deck debe ir acompañado de otras disrupciones. Soy consciente de que me faltaron varias cartas relacionadas con el arquetipo Code Talker o con las magias o trampas Signed. Pero en mi opinión personal, siento que estas cartas no apoyan a la estrategia. Incluso, algunas se aprovechan mejor en otros decks diversos. Además, explicarlas una por una haría que este video fuera bastante largo. Igualmente, como dije antes, si tú conoces alguna estrategia o combos que involucran estas cartas, te invito a colocarlos en los comentarios. Ahora voy a mostrar algunos monstruos, que aunque no hacen parte de la familia, tienen muy buena sinergia con el arquetipo. Pero en este caso no voy a profundizar mucho en cada carta. Simplemente las iré listando y explicaré sus efectos. Primero está Lady Debug. Cuando es invocada, puede ser un monstruo ciberso de nivel 3 o menor del deck a la mano. Es muy buena para empezar combos. Backup Secretary se puede invocar de modo especial desde la mano, siempre y cuando controles un monstruo ciberso en el campo. Sirve para extender combos. Cyber's Gadget, cuando es invocada de modo normal, puede seleccionar un monstruo ciberso de nivel 2 o menor en el cementerio e invocarlo de modo especial en el campo, con sus efectos negados. Si esta carta es enviada del campo al cementerio, puedes invocar de modo especial un gadget toque, ciberso, luz, nivel 2, 0 de ataque y 0 de defensa. Esta carta es muy buena para iniciar combos y también para extenderlos. Parallel Exit es una de las mejores cartas para extender combos, por eso es tan popular en otros monstruos que utilizan monstruos Link, ya que cuando invoques un monstruo por enlace, puedes invocar de modo especial esta carta desde la mano a donde apuntó el monstruo Link, y si lo haces, puedes invocar otro Parallel Exit desde el deck al campo de modo especial, teniendo en cuenta que su nivel, ataque y defensa se reducen a la mitad, pero eso no importa porque será propiamente utilizado como material para invocaciones Link. Balancer Lore, cuando está en el campo durante tu main phase, puedes pagar 1000 puntos de vida y realizar una invocación normal extra. Si esta carta es desterrada, puedes invocar de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor desde tu mano. Esta carta es interesante, pero no tanto, ya que toca gastar la invocación normal para poder aprovechar su efecto, pero también se puede invocarse de modo especial por otros efectos, por ejemplo un Monster Reborn o un Splash Mage. Ya habíamos mencionado Outscape, su efecto es simple pero efectivo, ya que cuando es enviada al cementerio o es desterrada de cualquier forma, la podemos invocar de modo especial, pero solo podemos utilizar su efecto una vez por duelo. Es un cuerpo más sin campo, que es fácil de invocar y ayuda mucho a extender los combos. Link Infra Flyer se puede invocar de modo especial desde la mano a donde apunta un monstruo Link, un efecto simple para extender combos. Match Mech Sigma, una excelente carta para empezar invocaciones, ya que se puede invocar de modo especial desde la mano del cementerio siempre y cuando no controlemos monstruos en la extra monstruación, pero cuando esta carta invocada por este efecto deja el campo es desterrada. Bastante buena y la podemos establecer en el cementerio con la ayuda de Code Generator. Match Mech, Addiction y Substraction tienen prácticamente el mismo efecto, el cual es que pueden seleccionar un monstruo en el campo, modificar su ataque e invocarse de modo especial desde la mano. En el caso de Addiction suma 1000 puntos de ataque en el monstruo seleccionado y en el caso de Substraction le resta 1000 de ataque. Ambas cartas se pueden aprovechar bastante bien, ya que nos permite tomar ventaja de los monstruos del adversario para tener cuerpos en el campo. Gachiri Knister tiene varios efectos, pero lo más importante es que se puede invocar de modo especial seleccionando un monstruo que controlemos negando sus efectos. Cuando esta carta es mandada del campo al cementerio podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlemos y hasta el final del turno de tu oponente este monstruo no puede ser afectado por efectos de cartas de tu oponente. Esta carta en mi opinión es bastante buena, además de ser una invocación especial sencilla. Dota de protección contra cartas a un monstruo que controlemos, por ejemplo, podemos establecer un Axis Code Talker sin miedo a que se deshagan de él tan fácilmente. Obviamente no protege contra cartas que realizan sacrificios como los Kaijus. Link Uribo es una excelente carta Link 1, al solo requerir un monstruo ciberso de nivel 4 o menor. La hace bastante genérica para el arquetipo. Esta carta nos ayuda bastante a enviar monstruos al cementerio para que activen sus efectos. Por ejemplo, Dotscaper o Ciber's Gadget. Además tiene un efecto el cual dice que si el oponente activa una carta de trampa, efecto rápido, puede sacrificar esta carta, negar la activación y desterrar esa carta trampa. Bastante buena como disrupción y también para iniciar combos. Splash Mage es una carta Link 2 que requiere dos monstruos ciberso incluyendo tokens. Y su efecto dice, tú puedes seleccionar un monstruo ciberso en tu cementerio, invócalo de modo especial en posición de defensa y además tiene sus efectos negados. También es una carta bastante buena para iniciar combos y para establecer campo. Tenemos alternativos a Boss Monster como lo son Trigate Wizard, el cual es un monstruo Link 3 que requiere de dos o más monstruos excepto Top. Su efecto dice, esta carta gana estos efectos dependiendo de la cantidad de monstruos que estén coenlazados a esta carta. Uno o más. Si un monstruo coenlazado a esta carta batalla contra el monstruo del oponente, cualquier daño de batalla que inflija al oponente es doblado. Dos o más. Una vez por turno, tú puedes seleccionar una carta en el campo, destierra. Tres o más. Una vez por turno, cuando una carta o efecto es activado, efecto rápido, tú puedes negar la activación y si lo haces, destierra esta carta. Esta carta es bastante buena, generando control y reducción, pero es un tanto complicado hacer que tres monstruos estén coenlazados a esta carta. Pero igual, teniendo en cuenta el spamme de invocaciones Link de la familia, vale la pena intentarlo. Mecaballero Cruzea Abramax es un potente monstruo Link 4 que requiere dos o más monstruos invocados de modo especial desde el extra deck para ser invocado. Este es otro candidato a Boss Monster, ya que no puede ser seleccionado por efectos de cartas si fue invocado por enlace. Una vez por batalla, durante el cálculo de daño, si esta carta invocada de modo especial batalla, efecto rápido, puedes hacer que esta carta gane el ataque del monstruo del oponente. Si esta carta invocada por enlace se envía al cementerio por una carta del oponente, puedes barajar una carta del campo al deck. Es un monstruo muy complicado de lidiar, es demasiado opresivo, y dado el caso de que el adversario logre mandarlo al cementerio, va a seguir generando estragos en el campo, además de que ese efecto no seleccione. Por último, tenemos a uno de los dos únicos monstruos Link 6 en el juego actual, segundo y conocimiento. The Arrival Cyber Inkster requiere tres o más monstruos con atributos diferentes. Teniendo en cuenta que la familia comparte casi todos los tipos de atributos conocidos, excepto divinidad, es un monstruo bastante exequible. Solo puedes controlar un The Arrival Cyber Inkster. El ataque original de esta carta se convierte en la cantidad de materiales Link para su invocación por enlace por 1000. Esta carta no puede ser afectada por efectos de cartas. Una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo en el campo, destruyela, y si lo haces, puedes invocar de modo especial un Inkster Token, Ciberso, Oscuridad, nivel 1, de 0 de ataque y 0 de defensa, adonde apunta esta carta. Si Abramax era un monstruo complicado de lidiar, esta carta lleva las cosas a otro nivel. Literalmente la única forma de sacárselo encima es con cartas que sacrifiquen o con su propolimerización, además de que puede quedar con un potente ataque de 6000. Ahora voy a realizar algunos combos para que sea más fácil de entender el cómo utilizar los recursos de la familia, colocando tres situaciones. La estrategia de la familia se basa en establecer un campo opresivo para terminar el duelo con un potente OTK rápidamente, por lo que salir de segundo en un duelo es la mejor opción. ¿Pero qué podemos hacer si salimos de primero? En este caso tenemos tres cards. Podemos aprovechar el efecto de Maltimix Sigma ya que no controlamos monstruos en la Extra Monsters Zone para invocarlo de modo especial. Luego podemos invocar a Lady Debug de modo normal. Esto gatillera su efecto, el cual nos permite buscar un monstruo ciberso de nivel 3 o menor del deck a la mano. Buscamos a Backup Secretariat. Luego podemos activar Signet Codec. Es muy importante activarlo antes de hacer invocaciones Link para aprovechar a máximo sus efectos. Hacemos una invocación Link 2 invocando a CodeTolker. Al ser un monstruo de oscuridad podemos gatillar el efecto de Signet Codec buscando un monstruo de oscuridad del deck a la mano. En este caso buscamos a MicroCoder. Luego hacemos una invocación Link 3 aprovechando a CodeTolker y a MicroCoder para invocar a TransCodeTolker. Esto gatilla el efecto de MicroCoder en el cementerio. Y también encadenamos el efecto de Signet Codec. Aprovechando que TransCodeTolker es un monstruo tierra, podemos traer un monstruo tierra del deck al lado de nuestra mano. Tenemos a CodeGenerator. Y por el efecto de MicroCoder podemos traer una Signet Conflict a nuestra mano. Activamos el efecto de TransCodeTolker, el cual puede revivir un monstruo Link 3 ciberso o menor del cementerio del campo. En este caso tenemos a CodeTolker. Y con él podemos aprovechar para hacer una invocación Link 3 utilizando a CodeTolker y a CodeGenerator. Invocamos a XcodeTolker que es un monstruo de atributo viento. Ativamos el efecto de CodeGenerator en el cementerio. Encadenamos el efecto de Signet Codec para atraer un monstruo de viento. Y también activamos el efecto de XcodeTolker para dejar inutilizable una misma monstruación del adversario. Traemos a ParallelExit que es un monstruo de viento por el efecto de Signet Codec. Y por el efecto de CodeGenerator podemos enviar un monstruo ciberso del deck al cementerio. En este caso, TheScape. Activamos su efecto. Se puede invocar de modo especial desde el cementerio al campo una vez por ruedo. Y luego invocamos de modo especial desde la mano a BackupSecretary porque controlamos monstruos ciberso. Hacemos una invocación Link 2 para invocar a CodeTolker Inverted. Esto gatilla el efecto de Signet Codec. Al ser un monstruo de luz, podemos hacer un monstruo de luz del deck a la mano. Y esto también gatilla el efecto de ParallelExit, el cual se puede invocar de modo especial desde la mano a donde apunta un monstruo de link. Aquí buscamos un monstruo de luz desde el deck a la mano. Y por el efecto de ParallelExit, podemos buscar otro ParallelExit desde el deck e invocarlo de modo especial al campo. Con esto podemos hacer una invocación Link 2 a otro CodeTolker. Y con CodeTolker y CodeTolker Inverted podemos hacer una invocación Link 4 para invocar a Auramax. Y luego podemos colocar nuestra Signet Conflict. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a TranscodeTolker y a XcodeTolker apuntándose mutuamente, generando en ambos efectos de protección para que no puedan ser seleccionados ni destruidos por efectos de cartas. Tenemos a Auramax que tampoco puede ser seleccionado por efectos de cartas del oponente y además protege a nuestros monstruos al no ser seleccionados para ataque. Por otro lado, le dejamos inutilizarle una main monstruación al adversario y por último tenemos una Signet Conflict para realizar disrupción sobre cualquier efecto que active el adversario. Claro, este campo es opresivo, pero también tenemos que apoyarnos en otras Staples o cartas que generen más disrupción sobre el adversario, como lo es Ash Blossom, Infinity Impermanence o Univir. Ahora, ¿qué pasa si empezamos segundo pero solo tenemos un monstruo para hacer nuestros combos? En este caso tenemos a Cyber's Gadget. Lo podemos invocar de modo normal. Y con esto podemos hacer una invocación Link 1 para invocar a Link Uribe. Una vez Cyber's Gadget es enviado al cementerio, podemos invocar un Gadget Token al campo de modo especial. Con Link Uribe y con el Token podemos hacer una invocación Link 2, en este caso vamos a invocar a Splash Mage. Splash Mage activa su efecto, puede reivindicar un monstruo civerso del cementerio al campo, pero con sus efectos negados. Podemos ahora escalar con una invocación Link 3 para invocar a Transcow Talker. Transcow Talker activa su efecto, puede reivindicar un monstruo de Link 3 o menor, civerso del cementerio al campo. Y con estos dos monstruos podemos escalar a una invocación Link 4, en este caso a XSQ Talker. A XSQ Talker activa su efecto, seleccionamos a Transcow Talker para aumentar su ataque hasta 5300. Aparte que además tenemos 3 monstruos Link con diferentes atributos, por lo que podemos activar el efecto de XSQ Talker para destruir cartas 3 veces. Por último, ¿qué pasa cuando somos segundos y tenemos los recursos necesarios? Pues podemos establecer el siguiente campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con 3 cartas pudimos establecer un campo bastante ofrecido, además que pudimos establecer cementerio de tal forma que XSQ Talker puede activar su efecto hasta 5 veces. Por último, vamos a ver las ventajas y desventajas del arquetipo en general, según mi opinión y experiencia usando esta estrategia. Tenemos las siguientes ventajas. Casi todas las cartas de las familias son buscables, por lo que ablan las puertas a muchas facilidades de combos. Puedes establecer un campo bastante apresivo con mucha facilidad. Y, al ser una estrategia enfocada a la OTK, puedes acabar el duelo con relativa rapidez y sin darle oportunidad de reacción al adversario. Pero por otro lado tenemos estas desventajas. Así como spameamos invocaciones especiales, también nos quedaremos sin recursos para establecer otros combos. Es presa fácil de Nibiru, lo cual es un game order casi automático. Su capacidad de resiliencia es poca, ya sea que nos interrumpan el combo con Ash Blossom, Call by the Grave u otra disrupción. Si no acabamos con el rival en el turno que empezamos segundo, la posibilidad de victoria se reduce hasta en un 70%. Para finalizar, déjame agradecerte si llegaste hasta acá. Sé que el video es bastante largo y también me tomó mucho tiempo hacer, por lo que me gustaría saber qué te pareció y en qué podría mejorar. Me ayudaría mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.